¡Suscríbete al canal! ¶¶ Cuando mi querido e inolvidable esposo Abram murió... Mishka, ¿recuerdas al tío Abram? Él era un gran hombre. Están esperando por ti. Me quedé sola con mi hijo. Shura era un niño pequeño y perfecto, pero él cambió. Es muy complicado. Mishka, ¿estás escuchando? La estoy escuchando, señora Glyber. Continúe. Mishka, ¿olvidaste cómo el jardinero Terenti se enfadó porque derramaste heces en su escoba? ¿Y quién te salvó? ¿Quién lo detuvo para que no insultara al pequeño Mishka? Señora Glyber, recuerdo todo muy bien. Usted es como mi segunda madre. ¿Sí? Entonces dile a Shura que debe tratar mejor a su madre. ¿Y él no lo hace? No. Se comporta como si fuera un desconocido, pero yo soy su madre. Antes él solía contarme todo y ahora no conversa. Solo llega a casa y tira el dinero sobre la mesa. Con impotencia. ¿Una madre necesita dinero? ¿Una madre necesita ser valorada y admirada? Costia, trae a Shura aquí. Me mostraré, señora Glyber. Espere. Le diré que una madre se respeta. Así es, Mishka. La respetará, se lo aseguro. Si no valoramos a nuestra madre, después nos arrepentimos. Sí. ¡Shura! ¿Qué ocurre contigo, Shura? ¿Por qué no valoras a tu madre? Heriste a tu propia madre. Sí, es inaudito. Ahora obedecerás a tu apreciada madre y le contarás sobre todo paso a paso. Ni un rey inglés puede tratar a su madre como si es cualquier persona. Estás equivocado. No tienes derecho de irrespetarla por tener un mal día. ¿No tienes vergüenza de ti mismo? Ella merece respeto. Shura, ella es tu madre. Valórala mientras ella esté con vida. Shura, dime, ¿a quién recurriremos cuando nuestros padres no estén? Ya no tienes que llorar. Es hora de que te disculpes con tu madre. Madre, discúlpame por todo. ¿Por qué eres así conmigo? Dile a tu madre dónde has estado. Señora Cleaver, será mejor en casa. ¿Qué lo diga ahora? Madre, estaba en un lugar decente. ¿Un burdel? Por favor. ¿Quieres saberlo? ¿No? Le pedimos al viejo Adolf que nos diera algunos medicamentos. Eran para Zorik. Él siempre es muy amable con los pobres. Y vimos a un grupo armado. Así es, estaban en la antigua farmacia. ¿Dijiste algo? Pensé que lo sabías. Además, vi a un policía extraño corriendo y gritando por la calle. Debemos estar atentos con la policía de Rusia. ¿Lo ves, señora Gliberg? Ahora sabrá todo lo que ocurre en esta ciudad. Mishka, ¿qué haremos? No haremos nada. Tranquilícese. Las nuevas autoridades nos pedirán que entreguemos nuestras armas y prohibirán deambular por las calles en la noche. Pero no importa, señora Gliberg. Aquí lo que importa es que Shura, el marinero, obedezca a su hermosa madre. ¿Cierto? Mishka, eres un verdadero rey. Sí. Mishka, llegaron los pogromos. Discúlpeme. ¿A dónde vas? No. Mishka, llegaron los... Mishka, llegaron los precios de la guerra. ¿Eso es un sueño. No, no, no. No, no, no. Es necesario. Vamos. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué están en el suelo? ¿Por qué nadie pudo protegerlos? Es algo injusto. ¿Por qué? 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 Allí están. Atento. No te muevas. Ya entendí. Pero no entiendo qué hacemos aquí. No somos judíos. Ellos no son judíos. ¿Quiénes son? Nuestra gente. Vamos a acabar con este grupo de judíos. Sí. ¡Vamos todos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Saludos, estúpidos bastardos! ¡Cuidado! Hay mujeres. Estos bastardos tienen que aprender a respetar. ¡Fuera! ¡Vámonos! 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 ¡Corran! ¡Vámonos! 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 ¡Corran! Muchas gracias, mis amigos, camaradas. Ya sea, dile a Nathan que le regrese los accesorios al laser. No den prisa con las cosas. ¡Mishka! ¡Un problema! ¡Van con los Avermans! ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Bastardos! ¡Señora Averman! ¡Mishka! ¡Señora Averman! ¿Y las chicas? ¡Arriba! ¡Mishka! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! Sí, se acabó. Ya terminó. Tranquila. Tranquila. Ya terminó. Tranquila. 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 ¡Bienvenido! 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 Caballeros. Conozcan al señor gobernador general Grishin Almazov. Buen día, su excelencia. Tengo el honor de presentarme ante usted como comandante de Odessa Grinevich. Caballeros. Su excelencia, tengo el honor de presentarme como jefe de la policía Yelovani. Caballeros, acompáñenme, por favor. Caballeros. Caballeros, el reporte, por favor. Señor gobernador general, debo informarle que la ciudad está bajo control del ejército voluntario y el antiguo régimen fue abolido. Bueno, gracias. Estoy al tanto, gracias. También sé lo que hicieron los pogromos. Fue insólito lo que ocurrió. Su excelencia, la ciudad estaba llena de ira, y las tropas no pudieron resistir. Lo diré nuevamente. Esto es insólito, y me parece que no lo entiende bien, señor coronel. Perdón, pero... Somos una autoridad legal. Tenemos que brindarle esperanza a la población. Deben detener a los pogromos. Así usen sus armas. Sí, señor. Ya pueden retirarse. Lo escucho. Dios santo. Sí, señor. Alexei Nikolevich, admirante de Doxel, informa que el escuadrón aliado se detuvo en Odessa. Bien. ¿Creen que yo vivo en Odessa? Se equivocan. Odessa vive en mí. No es una ciudad. Es una naranja. Esta mañana estuve caminando por la ciudad. Entonces, diré que esto ya no es la antigua Odessa. Es algo mejor que eso. Esto es Marsella. Esto es París. Esto es Monte Carlo. Esto es increíble. Las personas caminan por las calles comiendo, sonriendo, hablando y todo en el idioma francés. Por eso les diré estas simples pero valiosas palabras que vienen desde el fondo de mi corazón. Muchas gracias, queridos aliados. Liberté, egalité, fraternité. Lo que quiero decir es que coman, beban y siéntanse libres. Y con mucha precaución. ¡Gracias! 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 Pero si es mi gran amigo. Buenas noches. Siéntate. ¡Gracias! 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 Cuéntame, Irán. ¿Cómo va la revolución? ¿Será pronto o falta algo más? Esto no durará un mes. O tal vez menos. Claro. Dos cervezas. ¿Y cómo está todo? Devastado. Tú sabes, como siempre. Escucha, él es el camarada Feldman. Un placer. Mayor Chegui. Mishka, aquí estamos, y no por diversión. ¿Y? Señor Vinitsky, el comité preparó una emboscada. Necesitamos armas, muchas armas. ¿Y? ¿Qué puedo hacer yo? Soy pobre como un mendigo. Mishka, los franceses llegaron con muchas armas a la ciudad, y tú sabes cómo conseguirlas. ¿Y qué? Puedes ayudarnos. ¿Y por qué? Mishka. Tranquilo. Vamos, beban cerveza. No sabremos si tendremos cervezas después de que inicien su propia revolución. Disfruten. Bien. 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 ¿También quieren granadas? No eres conforme. Mishka, no seas tonto. Mejor hablemos en serio. Nos ayudaste a tomar el poder aquí, ¿cierto? ¿Y? Entonces, debemos ser más unidos. Estás cerca de la clase proletaria. No vienes de los pobres. Sí. Entonces, ayúdanos a derrocar a todos estos generales. De acuerdo. ¿Cuánto es? ¿Qué? ¿Con cuánto me pagarán? Mishka, no te avergüenza perder en la revolución. Ya basta. No, no, no. No es así. No soy así. Yo soy un negociante. ¿Cuánto es? Sinceramente... No tenemos mucho dinero. Sin embargo, nuestro hombre vendrá pronto y él podrá... Entiendo. Adiós. Si no tienen el dinero ahorrado, coloquen una escoba en sus traseros. Limpien hasta que tengan suficiente. Después nos buscan de nuevo. Adiós. ¡Mira, Isia! ¡Muy elegante! ¡Muy elegante! A diferencia de nuestros hombres, ellos saben cómo lucir bien. Es un gran general. Un capitán. ¿Qué? ¿En serio? No lo creo. Es el capitán de Bill y es jefe del arsenal. Colocaron un arsenal en el muelle Carantini. ¿En serio? Sí. Estuvieron descargando cajas. ¿Y eran muchas cajas? Dicen que eran 16. Y al parecer eran grandes cajas con rifles. Y estos imbéciles nos pidieron armamento. Y ahora veo que tienen para toda la ciudad. Costia, puedes imitar a un verdadero francés, ¿no es cierto? Vamos a ir a Francia. ¡Sí! ¡Por Francia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por Francia! ¡Por todos aquí! ¡Por todos aquí! ¡Eso es! Yo le recomiendo, señor, Mademoiselle Raya. Y ella, Mademoiselle Marucia. Mademoiselle Marucia. Marucia. Marucia, Marucia. ¡Oh, Dios! ¡Qué placer! Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Yo soy Jim Paul, mi bella... Ya no sabe lo que está diciendo. Bebió demasiado y es hora de ir a las habitaciones. Habitaciones. ¡Oh! ¡Habitaciones! Habitaciones. Mi Marucia. Brindemos, vamos. ¡Vamos! Es tradición. Es una tradición en Odessa. Sí, vamos. ¡Ve hasta el fondo! Hasta el fondo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Bravo, bravo! Vamos, una vez más. ¿Qué sucede? ¿Qué tengo? Raya. Capitán de Ville, a sus órdenes. Costia. ¿Cómo se dice te amo en francés? Quieta y me raya. ¿Qué pasa? Yetaime. ¡Rosquillas! ¡Compren sus rosquillas! ¡Rosquillas! ¿Qué es esto, caballeros? El coronel Duchamp le informó todo al gobernador general y él está furioso. Dieciséis cajas con infantería y varios rifles y más municiones. Es injusto, caballeros. Hay una explicación para esto. Estoy seguro de quién las tiene. Es culpa del gángster. Ese imbécil sigue en la ciudad. Bolcheviques. ¡Silencio! Un desastre. Panecillos, lleven sus panecillos. Mi querido Mishka. ¿Cómo está? Finalmente viniste, Mishka. ¡Qué sorpresa! Eres nuestro héroe. ¡Qué bueno verla! ¡Tranquila! ¡Qué gusto verlo! ¡Es un hospital! Mishka, ¡qué alegría verte! Gracias. ¡Vamos! ¡Esta es tu casa! ¡Cilia! ¿Cómo estás? ¿Mejor? Está mucho mejor. Solo unos golpes y a mí también me golpearon, mira. ¡Sofía! ¿Sabes cuánto duele? ¿Mucho? Mishka, asesinaste al bandido. ¡Sofía! No es nada. ¿Qué? Mishka. Mishka. Yo quiero agradecerte por todo esto. Fue terrible. Dios mío. Si no fuera por ti, Mishka. Señora Berman, no olvídelo. Ya olvidemos la triste pesadilla que vivieron. ¿Y qué les parece si damos un paseo? ¿A dónde? Al mar. Daremos un paseo para olvidar este terrible incidente y refrescarnos. El clima es fresco y la vista muy hermosa, ¿no creen? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Cilia! ¡Es el mar! ¡Cilia! ¡Cilia! Come un poco. ¿Tienes hambre? ¡Vamos! Él no tiene hambre. Ya comió suficiente esta mañana. Tienes que comer, vamos. Tienes que comer. Así no tendrás hambre más tarde. Entiendo bien lo que dices, Cilia. Tú dices que soy un estúpido bandido. No dije que eras un estúpido. Cierto. Soy un gángster. Pero yo creo que es mejor ser un gángster, Cilia. No me gusta perder el tiempo en una tienda y contar el dinero. Pero ahora el tiempo es distinto. ¿Cómo es? Es alegre. Y mi vida también cambió. Es más alegre. ¿Alegre? Así es. Ahora es como un libro de aventuras. Vamos. Tienes que comer estas lindas flores. ¿Qué dices? Cómetelas todas. ¿Por qué lo estás alimentando con eso? Son muy asquerosas. ¿Qué? Son amargas. ¿Por qué no las pruebas? Son muy amargas. Sofía. ¿Qué? ¿Dónde están Mishka y Cilia? ¿A dónde fueron? Padre, no te preocupes. Están caminando por todo el mar. Esta es una vista maravillosa. ¡Chilia! ¡Mishka! ¡Padre! Escucha. Te diré esto. No lo sé, pero no estoy seguro de lo que pasará mañana. Pero quiero que sepas algo. Me conoces muy bien y yo también te recuerdo desde la infancia. Nunca olvidaré cuando entré a tu casa. Tampoco he olvidado los últimos diez años. Porque he pensado en ti. Y esto ocurre todos los días y cada minuto de mi vida. Te lo juro por mi madre. Créeme. Pensé que mi vida cambiaría estando de nuevo en Odessa. Solo contigo. Pero no se cumplió nada de eso. Pero ya nada se puede hacer. Ya no podemos regresar el tiempo. Muy bien. Deberíamos irnos. Tu padre está esperando. ¿Cierto? Se mojará sus lindos pies, señorita. Ya no importa. Muy bien. En ese caso, tendré que llevarte mis brazos. ¿Y qué? Entonces, ¿me dejarás caer? No lo haré, pero estoy seguro de que me golpearías. No. No lo sé. Quizás lo piense bien. No, no le voy a hacer. ¡Ah, ah, ah! ¿Y qué? ¡Ah, ah, ah! Por supuesto. Pero primero tienes que entrar a parte. ¡Crees que no, apodre a eso! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues no lo sé, pero no es bueno tenerlo en efectivo. Entonces vas a... Pues decidí otra forma de mantener el dinero a salvo de todos. Creo que tienes razón. En estos tiempos, el dinero debería estar en un lugar más seguro. Te diré algo, Mishka. Debes tener mucho cuidado en estos tiempos tan difíciles en Odessa. Entonces, ¿qué me sugieres? Ir a Estambul. Hay muchos lugares allí donde puedes llevar el dinero. Te diré algo. Allí podrías ganar muy buenos intereses. Estoy muy agradecido contigo. Sin embargo, solo una persona puede hacerlo. ¿Quién? Mi sobrino. ¿Custy? Otro. Dios no me bendijo con un hijo, pero bendijo a mis hermanas con ellos. Dodik. A Dodik, nadie lo conoce en la ciudad. Él acaba de llegar de Kiev. Él se convertirá en un millonario. ¿Y qué puede hacer él? Te diré lo que él puede hacer, pero también necesita algo de ayuda. Cien mil. Pero no te molestes. Yo solo quiero que se vaya de este país. Porque él ya no puede vivir aquí. Si le das cien mil para que salga, haremos todo, todo lo que nos pidas. ¿Lo ayudaremos? Saludos. Aquí está el dinero. Muy bien, nos vamos. Llegaremos a Estambul en cinco días. Bueno. Cuídate. Le escribiré a mi madre. Envíale una carta. Quiero informarles por qué el comandante general me envió aquí a Odessa. Es para restaurar la ciudad. He escuchado suficiente sobre las pandillas. ¿Es un desastre? Permiso para informar, Su Excelencia. Le informo que es muy complicado. ¿Lo dice el jefe de la policía? Sí, señor. Puedo decir con mucha seguridad que hay más de 20.000 delincuentes en todo el territorio. Gangsters, ellos están organizados, obedeciendo a sus líderes. Es imposible acabarlos con todas las fuerzas de la policía de la ciudad. ¿Qué sugiere? ¿Qué sugiero? ¡Sí, usted! Disculpe, pero se necesita una operación militar. Imposible. ¿Está consciente de esto? Sí, señor. Usted se encargará del orden. Dígame, ¿ya me entendió? ¿Preguntas? Sí, señor. ¿Qué? Tomaré el control. Pueden retirarse. Dígame, ¿habla el capitán Stutzinski? Sí. Sí. ¿Y ahora qué ocurre? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? No puedo creer que esto esté ocurriendo en mi vida. No lo puedo creer. Está muy devastada. No, no merezco enfrentar esta situación tan difícil, Mishka. No. Esos imbéciles vinieron. Hicieron un desastre en el vecindario. Tu padre no quería ir. Ya conoces cómo es su carácter. Él golpeó a uno de los policías. Y lo esposaron para llevárselo. Comenzaron a golpearlo. Lo golpearon con sus puños en la cabeza. ¡Dios, ayúdame! ¿Dónde está Berchik? Aún no ha regresado de la casa de Zabka. ¿Está herido? No. Mishka, esos bastardos se llevaron todo. Se llevaron el abrigo de piel. Y el otro, el de grandes bolsillos. Es insólito. ¿Para qué lo necesitan? Ya basta de tonterías. ¿Cómo viviré? No puedo creer esto. Mishka, sal. No te preocupes, madre. Mi padre estará bien. Él regresará sano a casa. Tráiganlo, por favor. Buen día, tía Dova. No te necesito aquí. Estas personas no tienen moral de lo que hacen. Lo hiciste tú. Fue gelobano. Ni siquiera me dijeron. Con permiso. Estoy tan mal. Bien. Ustedes todos dejen de beber. Ahora, ¿qué haremos? Mishka está al de lado. ¿Por qué no podemos vernos? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi querida Cilia, será solo por unos meses. ¿Es divertido? ¿Es divertido? No, no lo es. Pero es necesario. ¿Por qué? ¿Puedes explicarme? ¿Qué pensarán los demás? Explícamelo. Cilia, no importa lo que ellos digan. No estás seguro de lo que haces. ¿Cierto? Yo pensé que nos casaríamos. Cilia, 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 por supuesto que nos casaremos. Yo... Aquí. Es hermoso, Mishka. Es un compromiso, ¿cierto? Por supuesto. Nos casaremos y nos iremos del país. Siempre. Mi padre nos ayudará. Cilia, ¿a dónde? No importa. A Francia. Mishka. Mishka, por favor, acompáñanos. Cilia, tranquila. ¿Qué ocurre? Disculpe el inconveniente, señorita. Pero, ¿cómo se atreve? Es mi prometido. ¿Prometido? Sí. Disculpe. Lo siento mucho. Oigan, no se acerquen. Adelante. Qué hermosa vista. Ya estoy en casa. Mira a este apuesto joven, macota. Tan solo una basura como para poner los ojos en mí. ¿Y tú qué miras? Aquí somos cordiales. ¿No entendiste? Vamos, quítale la chaqueta. Creo que me quedará bien. Vamos, dame la chaqueta. ¿Es una broma? Se niega a quitársela. ¿Qué crees que haces? ¿Qué crees que haces? Mishka. ¿Padre? Padre, encontraste un buen lugar para descansar. Déjalo en paz. Él es nuestro japonés. ¿Ya lo sé? Ven aquí. Ven aquí. Te daré el mejor golpe para que aprendas. Padre, ¿pero qué cosas dices? Te venceré de hombre a hombre. Padre. Eres un imbécil. ¡Eres un bastardo! Ven aquí, imbécil. Eres un gángster. ¿Realmente merezco esto? Él es tu padre. Haz espacio. Vamos. Siéntate en este lugar, por favor. No sabíamos que él era tu padre, pero aún así lo tratamos con respeto. Aquí preparamos una cama exclusiva para ti. Ve a buscar algo de comer. De acuerdo. Siéntate. Siéntate. ¡Qué gran hombre tienes! Muchos quisieran tener un padre como él. Ten. Aquí tienes un poco. Hace calor. Y que tanto me miran. Lárguense, lárguense. Vamos, vamos, vamos. Qué gran hombre eres. Te admiro demasiado. ¡Suéltame! Perdóneme, señor. Coman algo. Mi turno. Tengo esta. ¿Qué hay de esta? Toma esta. ¿Y qué hay de esta? Motia. ¿Y qué tal un seis? Quiero ver. Motia. Esto no es justo. Tú siempre ganas. ¿Qué ocurre? Motia. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Buenas tardes, señor Mendel. Aquí estamos. Por Japón, Cheque. ¿Visitaste al coronel? Así es. Él no aceptó el soborno. Debería subir el monto. Lo hicimos, pero igual él se negó. Siéntense. Me disculpo. Es para usted. Señor coronel. Estamos felices por su trabajo en la captura del japonés. Por fin hay un poder en Odessa que tome el control de la ciudad. No como las antiguas autoridades. Gracias, señores. Señorita. Su excelencia. Yo me preguntaba, ¿no planea liberarlo? No se preocupen. Caballeros, él pagará por los crímenes causados. ¿Será ejecutado? Caballeros, hay una dama. Con su permiso, coronel. El gobernador general quiere verlo. Es urgente, señor. Disculpe. Disculpen, caballeros. Señorita, volveré pronto. Descuide. Caballeros. Con permiso. Caballeros. Oigan, conozcan a otro. Me sentaré aquí. ¿Qué dijiste? Soy Kotovsky. ¿Entiendes? Grigori y Banshee. Qué gran sorpresa. Ah. El japonés. Sí. Me alegra verte. ¿Saben jugar al tonto? Reparte. Amino, yo estoy fuera. No voy a jugar. Ya Motia es el tonto. Vete. Si el coronel se niega a aceptar el soborno, deberían cambiar todos sus trajes. Doblado al español por Estudios Backstage.com Estudios Backstage.com No voy a jugar. Estudios Backstage.com 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ocurre? No lo sé. Es un caos. Mire por la ventana. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre allá afuera? ¡Liberen la policía! Escuché de ti, pero no estaba seguro si eras tú. También escuché sobre ti. Y de tus famosos trucos empezará bien. Sí, así es. Solo tuve algunos. Bien, muy bien. Estuve con Mohoff. ¿Lo recuerdas? El demócrata. ¿Iván? ¿Está contigo ahora? No. Lo invité y se negó. Tiene otros ideales. Él es mi padre. ¿Y tú? ¿Cómo llegaste hasta aquí, Grigori? Me atraparon en la estación de ferrocarril. Pero estoy seguro de que me liberarán. Mis documentos... están bien. Vi una protesta. Es por ti, ¿cierto? ¿Tú? Mira, él está aquí. Ojalá pudiera acabar con él. ¿Vas a entrar? Claro. ¿Y por qué no le disparaste cuando te miró? No lo sé. ¿Asustado? ¿Quién? ¿Yo? Tengo una carta para el jefe de la policía. ¿De quién? Está escrito allí, pero dile que lo lea rápido. Está empezando a llover. Y liberen al señor Mishka Vinitsky, alias Mishka, al japonés. Tienen 15 minutos para tomar una decisión. De lo contrario, iniciaremos el caos. Ciudadanos de Odessa. Es todo. El japonés va a salir. Ejecútenlo en el campo. Ponte en contacto con la sede y llama a las tropas para limpiar las calles de todos esos imbéciles. Con todo respeto, mi señor coronel, no podemos usar el teléfono. No funciona. Hablen con los franceses. Ellos están a dos calles de aquí. Señor coronel, los franceses no lo harán. ¿Por qué no? Ellos no lo necesitan. Coronel Gelovani, díganme. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Madre! ¿Elisa? Pero yo quiero uno. Elisa, ya basta. Oh, Dios mío. ¿Qué tal un pastel y una soda? ¿Mmm? ¿Mmm? Muy bien. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí y no lo sabe? Es que tenemos que visitar a nuestra modista. 15 minutos, madame. El coronel general lo ordenó como sorpresa. ¿Qué le parece? Aquí tiene. Gracias. Qué sorpresa. No puedo decirle. Le prometí a su excelencia guardar silencio. Señor coronel, ¿fue el gobernador general? Señores, tienen a mi prometida y también a Elisa. ¿Esas personas son peligrosas? ¿Quién es? Oh, no son peligrosas. Un obsequio, señorita. Necesito algo mejor para mis manos. Están pegajosas. Elisa. Esos bastardos. Si algo sucede, no sé qué. Señor coronel, ellos exigen que libere a todos los presos. Debe decidir. Cuidado al bajar. Gracias. Igual usted. Tenga cuidado. ¿Cómo está, señor? Encantada de verlo. Señor Gostia, fue maravilloso. Nos volveremos a ver, madame. Será un placer. Finalmente son libres. Vengan a las calles. ¡Vamos! ¿Son hombres del vecindario? Así es, son nuestro apoyo. ¿Y qué sigue, Grigori? ¿Te unes? ¿Qué dices? Hay que celebrar la ocasión. Aún no lo sé. Escucha, Mishka. Nadie en la ciudad sabe por qué estoy aquí. Me estoy ocultando. No diré nada, tranquilo. Te lo juro. Mishka, ¿quién es ese sujeto? ¿Eso? Solo es un viejo amigo. Ahora quiero saber quién de ustedes fue el ingenioso que trajo aquí a la prometida del coronel y a su pequeña niña. Kersh nos ayudó. Kersh nos ayudó. Mi mayor, ¿qué habrías hecho si se hubieran negado a intercambiarlos? No lo sé. No, mayor chiquel malvado. El gángster. ¡Humanet! ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Eres quien eres. Y no es tu culpa. No lo sé. No estoy lista para vivir así. No, Cilia. Es mi culpa. Lo admito. Todo es mi culpa. No sé qué voy a hacer. Escucha, Cilia. Mishka. ¿Recuerdas la casa de la que hablamos? Pues ya la tenemos. ¿Qué dices? Solo faltan algunas cosas y será nuestra. No me crees, ¿no? Es la verdad, Cilia. ¿Sabes dónde está? Está muy lejos. Detrás de la fuente. Te va a encantar. Frente a una villa. Hermosa. Y está justo en la costa. ¿Qué dices? Podemos irnos ahora mismo si quieres. ¿Sabes qué? Pensé... Pensé en casarnos y mudarnos. ¿Qué opinas? ¿Te gusta? Dime algo. Sofía. ¿Y yo? ¿No puedo visitarte? Claro que puedes, Sofía. ¿En serio? ¡Cuando quieras! ¡Horra! Es genial, Cilia. Mishka. Tu padre también puede visitarnos cuando quiera. Cilia y yo le pedimos a mi padre que alquilaron a Villa, pero él dijo que era muy lejos y costosa. Entonces, Cilia... ¿Qué dices? Ya llegamos. ¡Bienvenidos! ¡Celebremos! ¡Así es! Con cuidado. Gracias. Y en este suave y hermoso destello de luz natural, separado por sus pechos desnudos como el agua en un recipiente frágil... ¿Qué estás diciendo? Déjala en paz. Es un poema, Mishka. Gracias. ¿Poemas? Sofía, no escuches lo que dice. Está loco. Mishka es de Bunin. Iván Bunin. Si vuelvo a escuchar algo así, te mostraré quién es Bunin. Mishka, déjame en paz. Él no entiende nada en la poesía. Señora Berman, dígale que deje de hablar tonterías. Señora Berman, dígale que es poesía. Dios, hay muchos tipos de poemas para citar, pero elige uno un poco más decente. Cilia, dile algo, por favor. Yo deja de molestarnos. Chicos, ya basta. Este lugar es hermoso. ¿Por qué pelear? ¿Le servirás una copa? Aquí nadie quiere apoyarnos de gratis con la revolución. La clase proletaria de Odessa consiste en mafiosos y pequeños comerciantes. Todos son imbéciles. Y los trabajadores de las grandes y pequeñas imprentas se niegan a publicar nuestras proclamaciones de gratis. Y el resto de los negociantes solo exigen que le paguen por su trabajo. Así es. El apoyo revolucionario en Odessa es muy bajo. Es imposible. No podemos iniciar una revolución sin dinero. El comité envió una carta a Moscú con una solicitud para enviarnos la suma necesaria. Y ya tenemos una respuesta. El dinero llegará muy pronto a Odessa. Hay algo más. Un hombre con experiencia fue enviado desde la comisión de Moscú. Y podría decirse que él ha estado encubierto por un largo tiempo. Entonces, Grigori Banshee, dile a nuestro gran camarada que estamos listos. Seguro. Grigori, conoces al japonés, ¿cierto? No tanto como crees. ¿Y qué opinas? ¿Crees que podemos involucrarlo? Lo dudo. Es muy listo. Eso ya lo sé. Pero quién sabe. Gracias al japonés, todos tendremos nuestras armas. Pero él exige mucho dinero por eso y no lo tenemos. ¿Y qué esperabas? Él es un gánster. Pero tranquilos, que muy pronto nos libraremos de las personas como él. Por ahora, él es muy útil para nosotros. Tiene mucho poder. Cuando vengan nuestras fuerzas, nos ayudará a tomar la ciudad. Incluso si hay que pagarle. ¿Pero qué está sucediendo? Es inaudito. ¡Demonios! No es posible. No es posible. No puedo creer que estos imbéciles visiten a Jebner con las mismas intenciones que tú al iniciar en los negocios. ¿Jebner? Sí, Jebner. Las personas no lo entenderán. Habrá una gran confusión. Dirán que fue Mishka, que viste de nuevo a Jebner y tomaste un millón. ¿Otra vez? Debes entender muy bien y respetar la orden del jefe de no robar al mismo hombre cuantas veces desees. Un hombre no es una máquina. Él tiene... nervios. Mishka, no me gusta interferir en tus asuntos. No más. Escúchame. Me parece que Jovi Lazarevich ha pagado a tiempo. Tienes razón. ¿Ya lo ves? Si no tienes mucho cuidado, dirán que... no hay un rey en Odessa. Ya basta, Varsky. ¿Quién es tan valiente de visitar a Lazarevich? Es... Kotov. Kotovsky. Él es un hombre muy conocido en la ciudad y tiene alta reputación. Pero tú también tienes reputación y el apoyo de todos aquí. Cuando sus hombres comiencen a trabajar sin permiso, la ciudad estará confundida y no sabrán quién es el jefe. ¿Y cuándo planean visitar a Jebner? Será esta misma noche. Habla ya, imbécil. Digo la verdad. ¿Tienes piedad de tu esposa? Estoy diciendo la verdad. Eso es todo lo que tengo. El dinero. Calma, 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 calma. Buenas noches. ¿Yaponchik? Sí, Grigori Ivanchi. Dile a tus hombres que cooperen en bajar las armas. Mishka, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué haces esto? Mishka, tú me prometiste que no volverías a visitarme de esa forma. Jovi Lazarevich. Por favor, disculpe. Luego hablaremos. ¿Qué estás haciendo aquí? Decidí pagarle a Jovi Lazarevich una visita. Pero resulta que ya tenía visitantes. Grigori, diles que salgan. Mis hombres también esperarán. Solo nosotros. Salgan. Grigori. Nosotros no hacemos esto. No se puede robar sin permiso. ¿Entiendes? No son nuestros modales. ¿Hablas en serio? ¿Crees que debo pedirte permiso? ¿No sabes quién es el rey de Odessa? ¿Estás loco, Japón Chick? ¿Quién eres tú? No eres nadie. ¿Y tú quién eres? Dime. No estás en Bizarabia. Estamos en Odessa. Y yo lidero esta ciudad. Yo decido a quiénes visitar y a quiénes no. Esta noche tocaste una puerta equivocada. Y deja el dinero. Puedes conseguirlo por tus propios medios. Mishka. Gracias. Mishka. Gracias, Mishka. Tranquilo, no es nada. Los hombres solo se equivocaron de puerta. Mishka. No debimos interferir. Él es Kotowski. ¿De qué hablas? ¿No soy el rey? Cierto. Estos son unos imbéciles. Novatos. Creen que van a liderar mi ciudad. ¡Azú! 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 ¡Zame! No puedo vivir con vosotros, Rahila, no puedo vivir con vosotros. Rahila, nos vamos a casarnos. No se puede ir a Bacu. Miska, nunca hemos interferido en tus negocios. Y tú nunca has interferido en los nuestros, nos ayudas. ¿Por qué lo arruinaste? ¿Qué cosa? El camarada Kotovsky apoyó nuestra gran idea de tomar todo el dinero. ¿Por qué decidiste defender a ese imbécil burgués, ese tal Jebner? ¿En serio? El comité necesita dinero. A mí no me importa. ¿Qué dices? No me importa si no tienen. Búsquenlo, pero en otra ciudad. Te lo sé qué decir. No conozco otro sitio donde puedan encontrar el dinero. Pero te diré algo importante. Yo lidero en Odessa. Brindemos. Ahora estamos, Samuel. Dile a Kotovsky que baje la guardia. ¿O le costará caro? ¿O le costará caro? No podemos hacer que Sofía se comporte como debe. Todo estará bien. ¿Por qué vinimos a este lugar? Necesitamos tiempo a solas. Ahora no puedo. ¿Y ahora qué? Mishka, ¿te gusta este estilo de vida? ¿A qué te refieres? ¿A qué? Acabas de ser liberado de prisión y pudieron haberte ejecutado con tus hombres. Silia, me conoces bien. Nunca he pretendido ser un rabino. Mishka, salgamos de aquí. Vamos al extranjero. Silia, no me angusties. ¿A dónde iremos? ¿Qué quieres? ¿Que me arrepienta? ¿Quieres que me arrepienta de estar junto a ti? ¿Ahora te arrepientes? Bien. No lo entiendes. No quieres entenderlo. Silia. Esperemos un poco. Tengo muchos negocios por hacer. Ya verás que todo va a estar bien. Tendremos todo. Tendremos un hogar y nunca nadie nos molestará. Y la ciudad también será nuestra. No necesito la ciudad. Creo que tampoco me necesitas a mí. Solo dime. No entiendo. ¿Me necesitas o no? Te necesito. Y también te amo. Disculpen. Discúlpenme. Mishka. Aquí tienes. No sabía. ¿Para qué necesitas un abrigo? ¿Eso? Ah, pues... Necesito visitar un lugar esta noche. Y tengo que vestirme elegante. ¿No lo crees? ¿Yo puedo ir contigo? Claro. Silia. Silia. Te volverías ahí. Mejor quédate. Estiopa te llevará. ¿Qué? ¡Lárgate! Esta noche compartiré unos tragos con mis hombres y regreso para verte. ¿Sí? Silia. ¿De acuerdo? Muy bien. Silia. ¿Sabes cuánto te amo? No lo sabes. No tienes idea de lo que te haré. Te va a encantar. Ya verás. Silia. Muy bien. Soy tan apuesto como Apolo. Excepto por la nariz. No parece una nariz. Por favor. Es un buen retrato. No seas idiota. ¿Y desde cuándo empezaron a buscarte? No lo sé. Yo le cortaría las manos a ese estúpido artista. Oye, cálmate. Déjalos hacer su trabajo. Muy bien, vamos. Mi cuerpo necesita festejar. Caballeros, disculpen. ¿Les gustaría tomarse una fotografía? Adelante, que sea rápido. ¿Listo? Sí, señor. Mis hombres vendrán a buscarla. La tendré lista. La tendré lista. Damas y caballeros, les pido mis sinceras disculpas por el pequeño retraso. Pero espero que hoy tengan una alegría enorme para que puedan compartirla con todos nosotros. Estoy feliz de anunciar la presencia de alguien muy importante en este grandioso salón. Aquí está Mishka Japonshik. Esto no puede ser. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Qué hace él aquí? Damas y caballeros, estoy seguro que han escuchado que los prisioneros inocentes fueron liberados de las oscuras celdas de la prisión. Y nosotros queremos agradecer al jefe de la policía por eso. Y en esta alegre ocasión de la noche, les pido en nombre de Mishka Japonshik darnos como signo de su generosidad todas sus billeteras y joyas para colaborar con el fuerte trabajo de los obreros. Ellos trabajan muy duro para poder construir las estructuras, y no solo ellos, sino también la clase más pobre de la ciudad. Gracias por su atención. Adelante. Su billetera es muy bonita. Y sus anillos también. Ayuda a los pobres de Odessa. Gracias. Señor Sirmonski, buenas noches. Buenas noches. Y su reloj, por favor. Dame su anillo, señor. Muchas gracias. ¿Ya estás conforme con eso? Sí, gracias. Señor Brul, buenas noches. No me digas nada, Yasha. ¿Qué puedo hacer yo, señor? Gracias. Gracias. ¿El collar? Gracias. Señorita. Disculpe. Por favor. ¿Qué les parece si ahora nos tomamos unas copas para celebrar este gran éxito? Tenemos que irnos rápido antes que llegue la policía. Mishka. Espera. Ah, ¿a qué tienes? Silia está aquí. Ah, ella estaba en el público. Quería llevarla contigo para que lo entendiera, pero ella escapó. Mishka, ¿qué sucede? Me divertí demasiado. ¡Vámonos! Mishka. 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 Kelanta. Cariño, será mejor que te vayas a casa. Ven. Te ayudo. Fue un placer. Siempre será bienvenido. Sí. Muchas gracias. Junto. Adiós. Hasta luego. LIONIA. Por qué estás sin hacer nada? Trata de darle una limpieza rápida a las mesas y cierra el bar. Mishka, te vas a casar y no te he felicitado Mis mayores felicidades, cariño mío Muchas gracias, Madame Bacias ¿Y no va a beber? No, ya es muy tarde Estoy agotada ¿Y por qué estás sentado aquí como si fueras un soltero? ¿Qué haces? ¿Estás solo? ¿La tristeza? Y yo no entiendo por qué no te diviertes con tus amigos No sé No lo sé Yasha Yasha, no Yasha, basta ¡Yasha! Él ya te dejó Lo sé y no me importa No seas tonta Quiero Quiero casarme contigo En serio ¿Puedo? ¿Me crees? Yasha ¿Cómo puedo explicártelo? Eres bueno Solo que No quiero a nadie después de él Yo tampoco quiero casarme Vete Vete, Yasha Vete, por favor Yasha Vete, por favor Un hombre tan alegre Dice Palabras Tan tristes Llamo a Rosie Ella te extraña tanto Que me duele verla muy triste No la llames No te enojes, Mishka Todo va a estar bien Todo estará bien Bueno Me voy Raya ¿Por qué eres tan torpe? Raya Ponle sentimiento Sonríe ¿Por favor? Palcic Palcic Ven aquí Tomemos unos tragos Tráenos tus tragos No, Mishka, no quiero Vamos, siéntate No, yo... No sé, es tarde Vete ¿Llamo a alguien para que te acompañe? Vete, palchic Ya, ya me visitó Ya lo imaginaba No lo acepté No te viste Se fue triste Quizás Pero Madame Vacía me dirá ¿Cuándo deje de atenderte Y comenzar con otro? ¿Por qué debe ser así? Puedo pagarte sin ningún interés ¿No es injusto? Así no funcionan las cosas ¿Por qué? ¿Vendrás arriba? No ¿Por qué? � Mishka, ¡no disparen! ¡Soy yo, Mishka! ¿Estás bien? Sí. ¡El sombrero no sirve! No me importa. Mayor Chik, ¿qué estás haciendo aquí? Te he estado siguiendo toda la noche. ¿Por qué? Mishka, estabas en la basura y no podía dejarte solo. Decidí vigilarte. Mayor Chik, eres un verdadero hermano. ¿Quién fue el que me disparó? ¿Quién fue? Y me voy. No sé a dónde vamos. Mis zapatos. Todo empezó como un paraíso. Fue liberado de la prisión. Y después, todo cambió. Llegué a casa, pero mi padre me golpeó. Ahora el mar. No sé qué hacer. Y Silia... Mis casé sobre Silia. ¿Cómo lo sabes? Porque visité a los Habermans. ¿Para qué? Para ver a Sofía. Ahora eres más de la familia. Te conozco muy bien. Imbécil. Vamos. ¿Qué ocurre con los Habermans? No sé. Llegué allí y Silia estaba... Estaba muy triste. ¿Triste? Estaba muy triste. Estaba muy triste. Y dijo... que era Liova. Ella dijo que eras Liova. ¿Pero por qué me interrumpes? ¿Pero por qué no hablas de una vez? Estoy hablando y me estás interrumpiendo. ¡Entonces dilo! ¿Por qué estás tan nervioso? Ella dijo Liova. ¿Sí? Eres amigo de Mishka. Pero él es un gángster. ¿Ella te dijo eso? Sí. Y luego ella me preguntó... ¿Lo amas? ¿Qué respondiste? Yo le dije, Silia, él es mi amigo. ¿Y ella? Ella me dijo que... todo fue... fue un gran error. ¿Ella dijo eso? Creo que estaba segura de sus palabras. No me importa. Lo haré sin ella. Eres un imbécil, Mishka. No soy ningún imbécil, Liova. Si ella no me ama... ¡Entonces que así sea! ¿Tú me amas? Claro que sí, por supuesto. Eso es suficiente. Ella solo dijo que fue un error, Mishka. Ellas son... sé muy bien cómo son. Muy bien. Las conoces bien. No iré. Mejor me quedo... con las aves. ¡Cilia! 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 ¡Mira esto! ¿Qué es? ¿Qué es eso? Un hombre lo trajo y dijo que era para la señorita Averman. Eres tú. ¿Para mí? ¿De quién? El hombre dijo que no podía revelar quién lo envió. ¡Ábrelo! Quizás es para ti. No, no es para mí. El hombre... Ábrelo. Lo haré yo misma. Listo. ¡Qué lindo! ¡Cilia! ¡Cilia! ¡Es... ¡Es para mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Es... ¡Es para mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es muy hermoso. ¿Hermoso? ¡Es un... ¡Es un... ¡Es un vestido de París! ¡Mira! ¡De la tienda... Bon Marche! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Es la... mejor tienda de París! ¡Póntelo! ¡Póntelo! Ni siquiera sé quién fue el que lo envió. ¡Cilia! ¡Eso no importa! ¡Cilia! ¡Pruébatelo! ¿Ves? Es muy hermoso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Es hermoso! ¡Te quedará muy bien! ¡Ja, ja, ja! Ahora... me pregunto quién es ese extraño. Yo... pensé que te gustaría. El vestido es hermoso. Baje el brazo, señor Major. Bien. Necesitamos hacer otro ajuste aquí. Y así no se arrugará. Así se verá mejor. Para que no sea... solo un simple traje. ¿Puedo quitármelo? ¡Claro que puede! Aguarde un momento. Necesitamos ajustar todo. No te desesperes. Deja que haga su trabajo. Tranquila, señora Dova. Sé muy bien el trabajo que estoy haciendo. Tengo mucha experiencia. En 1908, alguien le robó la maleta a Chaliapin con sus prendas desde el tren. Y él vino a mí. Dígame, señora Dova. Él le pediría sus trajes. A cualquiera, cuando puede ordenarlos desde París. Oiga, Chaliapin. ¿Puedo bajarlas? Sea un poco paciente, señor Major. Cuando Miyasha me dijo que tu hijo Mishka se casaría con una dama, con la hija del gran Averman, me dije a mí mismo, Balchik, debes coser un grandioso traje para el señor Major. El mejor de todos. ¿Le digo algo? ¿Sabe usted cuál es la mejor parte de construir un traje? El corte. Si uno corta sin saber nada, podríamos dañar la tela. Eso es, Dova. ¿Qué? ¿Qué? Termina con esta cosa. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Vuelve! No se preocupe, señora Dova. Ya terminé. Mis mayores respetos, Su Excelencia. Usted es un hombre de decisión. Por eso, en nombre de todos los negociantes de Odessa, le pedimos... y le rogamos. Señor gobernador, una vez que supimos que el villano había sido capturado y encarcelado, suspiramos de alivio. Señor, su gran... Excelencia. Así es. Sí. Fue un alivio. Y... oramos al Señor por su salud. Pero... nuestra... la... la felicidad no duró. Suficiente. Ya entendí todo. Vinitsky vuelve a ser libre y es el resultado de otro caos por sus inmorales acciones junto con sus cómplices. Es un desafío dirigido personalmente por mí. saben que esto es un compromiso. Pueden retirarse. Desde ahora, el japonés y toda su gran pandilla estarán acabados en muy poco tiempo y de la manera más drástica posible. Tienen la palabra de un oficial. Muchas gracias. Muy agradecido, señor. Sí, sí. Gracias. Sí. ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene de malo? Una gran vista. Sí, un estilo de gángster. ¿Y el chaleco? ¿Y qué tiene? Es un gran chaleco. Mishka. No puedes vestirte así. Es de mal gusto. Puedo arrojarlo a la basura si eso quieres que haga. ¡Ah! Ya vi todo tu armario. Deberías vestirte con elegancia. Ya lo sé. Mi padre puede venir. ¿Qué pasa? Ya estamos comprometidos. Lo sé. ¿Qué ocurre? Nada. No puedo creer que hayas aceptado. Yo tampoco lo creo. ¡Sandías! ¡Lleven sus sandías frescas! ¡Vamos! Esto es una mala idea. ¿Por qué dices eso? Si arruinamos la boda del japonés, ellos no nos apoyarán. Señor oficial, será una gran celebración para toda la ciudad de Odessa. No me importan sus sentimientos. Escúchame bien. Usted también, señor. ¿Se dan cuenta del caos que van a causar en toda la ciudad? ¡Excelente! Imagínalo. El gobernador general por fin tendrá un terreno para sus tropas. Y acabará con todos esos imbéciles de una vez por todas. ¡Gracias! 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 Érase una vez en Odessa. ¡Gracias! 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 Mishka. Tranquilo. Soy yo, Barsky. Amigo Barsky, ¿qué hace aquí? ¿Puedo hablar contigo? Últimamente, he estado muy nervioso con esta situación. Por eso, te recomiendo que tú, um, tengas mucha prudencia con quien comentas tus negocios. ¿Ocurrió algo? Depende. La policía te arrestó, y luego te liberaron. Eso es bueno, pero es tan bueno que tú piensas que tienes una vida con mucha suerte. Yo no creo que tenga tanta suerte en mi vida, como dice. Tienes razón. ¿Y tú sabes por qué? Dodik no ha llegado a Estambul. ¿Qué? Así es. Piénsalo bien. Se suponía que un hombre lo esperaría en la ciudad de Estambul, pero la goleta nunca llegó. Ah, pero tampoco regresó a Odessa. ¿Quizás se quedaron en alguna parte? Quizás. No lo sé, Mishka. Pero mi conciencia tiene un mal presentimiento. Mi corazón dice que cien mil es una suma demasiado alta, y por eso pudo cambiar fácilmente su destino. Por eso cuando cambian la ruta por cien mil, nadie quiere un pasajero extra a bordo. Su madre... ...no lo aceptará porque Dodik era su único hijo. Un minuto. Nadie más sabía lo de los cien mil. Incluso Kostya acompañó a Dodik al muelle. Tienes razón. Nadie sabía. O sí lo sabían. Será... No te estoy culpando. Que Dios me disculpe por juzgarte de esta forma. Pero Dodik no está en Estambul. Y estoy seguro que no regresará. Tranquilo, Varsky. Solo busca a ese culpable, Mishka. Ya no seré Varsky. Estoy seguro que Shark está detrás de todo esto. Quizás te siguió cuando estabas en la ciudad anoche. Pudo ser Shark. Así es. Escucha lo que te digo. Fue él. No. Mishka. Mira, yo te ofrecí un buen plan. Te dije para enviar algunos de los nuestros. Pero tú solo seguiste con tu vodka y me ignoraste. Balchik, ¿por qué te declaraste ante Rosie? ¿Qué? ¿Es un pecado? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pecado? Tranquilo. Sí. Está bien. ¿Qué puedes decirme de Dodik? No lo sé. Ya no sé qué pensar sobre ese caso. Nadie más me vio empacando el dinero en la maleta. Solo Dodik. Mayorchik, ¿qué opinas de esto? Yo qué sé. Solo nosotros sabíamos. Barsky dijo que deberíamos buscar a la rata culpable. ¿Qué dices? ¿Entre quiénes? ¿Entre nosotros? Quizás fue el mismo Barsky el culpable de esto. Barsky no lo hizo. Muy bien. Pueden irse. Y díganle al resto que no comenten nada. Porque estoy a punto de tener una boda. ¿Ya hiciste tu movida? Salomón Jacob, estoy pensando. ¿Sobre qué? Debe ser una movida importante. No tienes que pensar tanto en el juego. ¿Crees que no sé lo que intentas hacer? Estás jugando a Lasker versus Capa Blanca como en el torneo de San Petersburgo. Yo no conozco a ningún Lasker Schimasker. Pero si no haces tu movimiento, me iría a dormir. Abuelo, ¿lo venciste otra vez? Osea, hijo mío. Hola, abuelo. Osea, te pido que no vengas con comentarios estúpidos como siempre. ¿De qué hablas, Lioba? ¿Solo dos movimientos y ya tienes un mate? Osea, tú sabes de esto. No, eso no es lo mío. Pero nosotros tenemos que hablar. Salomón Jacob. ¿Qué? ¿Pospondremos el juego? Siempre nos interrumpen a mitad del juego. Lioba. Hemos jugado por más de una semana y aún no podemos terminarlo. De acuerdo. Me iré a dormir. Adiós. Osea, ¿vienes? En un momento. ¿Y? Necesito que le digas a Yaponchi unas palabras importantes. ¿Y por qué tengo que ser yo? ¿Tú no puedes hacerlo? Lioba, no intentes manipularme con tus estupideces. ¿Cuándo es la bota? Pasado mañana y tú no estás invitado. Dile que la bota tiene que ser cancelada. ¿Qué? Ya escuchaste. Bir. No puedo creerse. Even wet. ¡Gracias! Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, el Rey del Universo, quien creó todas las cosas para alcanzar la gloria. Alabado sea el amor. Amén. Amén. Y adocu social, latern Awakens danación. ¡Experto! BuenasGreen verbos unidos. ¡Buenos campeones! ¡Brush! ¡Felicitazione! y nosotros no podemos seguir así inactivos ellos son unos grandes descarados el japonés debe ser arrestado de inmediato de inmediato aprovechemos la oportunidad no me crees no te creo nada ¿qué quieres decir con eso? ¿por qué no me crees nada? eres muy gracioso pero hablas tonterías entonces crees que Maisky te está mintiendo Sofía solo tienes que venir a mi casa y te expresaré todos mis sentimientos para que me conozcas mejor de ninguna manera ya he escuchado cosas interesantes de ti ¿interesantes? así es ¿sí? Sofía tengo muchas cosas interesantes solo para ti ay Liova no seas tonto y romántico conmigo ¿dónde está ese enano? ven aquí ¿y tú por qué estás bailando? tú no eres judío no necesitas bailar con todos ellos pero ¿por qué no puedo? dime ¿por qué? ¿no te gustaría que tomáramos un paseo largo? bueno por supuesto que sí esto es muy hermoso ¿cierto? sí ay no me vas a volver a invitar a Panconi por supuesto solo sé paciente es tan lindo que solo me provoca morderte de morder de acuerdo de acuerdo pero deja ya de pellizcarme por favor tendré marcas en los brazos tranquilo te voy a aplicar una crema y te mejorarás bueno ¿podrías llevarme al teatro? bien quizás pasado mañana eres lindo posco señor atención todos deben cambiar sus uniformes a civil ustedes atacarán de manera silenciosa serán solo dos equipos porque si no sabrán que son guardias veinte hombres fueron asignados ellos nos apoyarán en nuestra gran captura ¿entendido? tengan todas sus armas listas y si alguno de ellos se resiste solo disparen ¿hay alguna pregunta? señor coronel habrá muchas personas y habrá mucha sangre no le dispares a las personas posco a los bandidos como usted ordene señor coronel tenemos que arrestar a Vinitsky tienen que capturarlo ya sea vivo o muerto oficial Ossia tú estarás en el primer equipo de captura sí mi señor coronel ¿cómo es posible? no podemos capturar a Pantos posco sí señor ¿por qué siempre estás en problemas? ¿eres tonto? ¿por qué siempre estás en problemas? ¿puedes creer que estuve tanto tiempo esperando que este imbécil me aceptara? vamos yo también quiero uno vamos señora Berman ¿por qué no está comiendo? hay pescado quédese tranquila señora Dova estoy comiendo no lo veo usted puede tomar algunas piezas de pollo de esas tiene que escoger a su gusto ya veo que tiene un gran ojo de halcón observa lo que puedo comer y lo que no puedo es costumbre brindemos por el inigualable Miska así es damas y caballeros amigos por favor silencio dejen de hablar ¿podrían todos guardar unos minutos de silencio por favor? tengan un poco de respeto con la pareja queridos amigos querida Silvia Miska queridos padres no soy bueno para esto pero debo decir algo Miska hermano hemos estado juntos desde niños sabes muy bien que yo asesinaría a cualquiera y solo por ti y por supuesto que por Silvia también lo haría hoy tenemos una fiesta muy importante y que alegría y si algún imbécil quiere venir a arruinar esta hermosa fiesta que se largue estamos todos en paz por los novios ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Tío Sasco! ¡Entra allí! Tranquilos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Soy del japonés! ¡Misa! ¡Ey!! ¡Ey! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Mosco! ¡Vaya a los hombres a la línea! ¡Rápido! ¡Vámonos en fila! ¡Rápido! 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 Oficial Osea, ¿qué está esperando? Dirija a sus hombres. ¡Nos vamos! ¿Por qué es tan lento? ¡Ya es hora! Ya comenzó, capitán. Mire, se incendió. ¿Qué? Ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Fuego. Yo sé muy bien lo que es. ¡Mosco! ¡Trae agua! ¡Rápido! No sea distante. Silencio. Me es lo que es. ¿Qué es esto? No sea distante. No sea distante. Es parte de la cúpula. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¡Visca! ¡Venme un momento! Ya vuelvo ¿Qué pasa? Es un caos Comencé la gran pelea Y luego me llevaron a prisión Y yo derramé combustible sobre la pared y la puerta Después encendí un fósforo y lo arrojé al piso ¡Un caos! Escucha, escúchame Apenas se incendió la celda Todos comenzaron a gritar Y los policías comenzaron a apagar el fuego Pero los imbéciles no sabían qué hacer con nosotros Al final, solo nos dejaron salir Tienes que venir a verlo Estás loco, bandido Ve a cambiarte de ropa antes de que tu madre te vea Anda ¡Vamos! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Bravo! 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 No puedo Lo puedo Es una locura Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ya está! ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Bien? Toma abuelo, come un poco. Estaba sentado solo en mi balcón, bebiendo café, y escuché algo muy extraño. Oh, lo primero que pensé fue que mi madre decidió freír un pollo. Y el pollo es tan bueno cuando mi madre lo fríe que no se compara con ningún otro. Especialmente la piel es un olor muy divino. Pues no era ni pollo ni nada similar. Salí corriendo a la calle y mi madre se sorprendió porque había fuego. La estación de policía estaba en llamas. ¡Dios mío! Y los pobres policías corrían por todos lados sin saber qué hacer. Casi lloré de tristeza porque yo tengo un gran corazón. Pero, caballeros, no derramé ni una lágrima. Y algunos me preguntarán, ¿por qué no lloraste por esos pobres policías? Y yo les diré que cuando un hombre decide casarse con una hermosa dama, debes asistir a su boda y brindar por su felicidad. Y evitar complicaciones de intentar estafarlo o arrestarlo. Debemos ser agradecidos con todo lo que él ha hecho por nosotros. Porque Dios lo ve todo, caballeros. Y si piensan lo contrario, están muy equivocados. Esa es mi anécdota. Esa es mi anécdota. Espero que tenga una idea de cómo solucionan esto. ¿Qué opina de esta desgracia? ¡Apresúrate! ¡Vamos! ¡Apresúrase! Esto está muy fuera de control. ¡Vamos! ¡Apresúrase! ¡Vámonos, Isia! Es una lástima que esto sucede, Nodesa. No puedo creer lo que estoy viendo. Los invitados nos esperan. ¡Vamos! 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 Es absolutamente claro que el incendio no fue un accidente. Eso fue una emboscada del japonés, por eso tuvimos que abrir las celdas. Todos iban a morir quemados y decidimos liberarlos, pero el caos vino cuando todos escaparon y corrieron de la prisión. Logramos apagar el incendio de la estación, pero la operación de capturar al japonés falló. ¿Esto es todo por hoy? No, señor. Hay alguien esperándolo. Solo dile que lo atenderé mañana. Mi señor, le informo que es un hombre enviado desde Kiev. Tiene cartas de recomendación del general Altooning, jefe de contrainteligencia y comandante general. ¿Es oficial? No, mi señor, pero él tiene gran experiencia en estos casos. Dile que entre. Sí, señor. Entre, por favor. Buenas tardes, Su Excelencia. Tengo el gran honor de presentarme como Boris Anatolyevich Ryovsky. ¿Y qué puedo hacer por usted, joven? Su Excelencia, yo creo que podría ayudarlo con el caso de Mishka, el japonés. Además, me atrevo a decir que usted dependerá de mi gran ayuda. El general Altooning me notificó que usted ha prestado asistencia invaluable a nuestra contrainteligencia en Kiev. Muchas gracias por sus halagos. Pero él no, no explicó con detalles. Es porque el caso fue muy delicado. Pero no debemos enfocarnos en solo papeles. Por cierto, nuestro tren fue detenido dos veces por unos imbéciles bandidos. Aunque las armas en su carruaje eran muy sofisticadas. Sí. Es inaudito. Ahora los ferrocarriles son un gran desastre. Así es. Hábleme de Kiev. ¿Kiev? El subterráneo en la fábrica del arsenal fue liquidado. Escuché sobre eso. ¿A qué viene su visita? Yo le ofrezco mi gran ayuda para establecer el orden correcto en Odessa. ¿De qué forma? Aniquilarlos. Su excelencia, soy plenamente consciente de la situación en Odessa. Y me atrevo a decirle que podré liquidar las bandillas en el menor tiempo posible. Si me otorgan los poderes necesarios. Mi señor. El general. Altunin dice que empezó su actividad con el Conde Kostov. Como agente secreto de un ministro personal. Con los Balcanes. Noticias de acciones militares. Reportajes. ¿Los despió? Más o menos. Su excelencia, mi vida está llena de eventos espectaculares. Inclusive, pensé en publicar un libro como Maxine Gorky. Usted sabe. Pero aún no he tenido el tiempo. Señor Anatolievich. No me importa su vida. Pero conozco al general Altuni desde hace un tiempo. Tendré que pensar en su gran oferta. Puede irse. El general Altuni. Me envió este imbécil sin modales. Es un hombre sin principios. Pero muy eficiente. No estoy convencido. ¿Y usted qué opina? Vamos. Capitán. No es el adecuado, mi señor. Con su respeto. Pero... Sí. Hay un pero. Ahora espera. ¿A dónde crees que llevas eso? Sofía. Hola, Silia. Adelante. Bien. Lleven esta maleta a la habitación de mi padre y esta va para la habitación de Silia. ¿Entendido? Silia, mira. ¿Esto es una mesa para que puedas maquillarte? No lo entiendes. ¿De qué hablas? Bueno... Todo esto terminará algún día. Y tendremos que regresar a nuestra terrible realidad. Silia, no digas esas cosas. Nada será horrible. Míralos. Esto tampoco es real. Uno. Dos. Tienes razón. En serio. ¿Y qué ocurrirá después? Después. ¿Después será después? ¿Esto es todo? Sí, señor. El resto está en la ciudad. Bien. No tienen muchos oficiales. Bueno, mis héroes, camaradas. ¿No tienen fe? Muy pronto la atenderán. Deben tener confianza. Mis camaradas. Deben comenzar a hacer algo más útil. Retírense. ¿Y ahora qué? Ya entiendo. Puedo ver que no les agrado. Pero no tengo por qué agradarle a todo el mundo. Señor, ya no diga más tonterías. ¿Tonterías? Lo dice alguien que dejó que los presos escaparan y Odessa se burlara de él. No tiene derecho. Fue una emboscada forzada. ¡Ya basta! Es un imbécil. Los policías no son guardias. ¿No es una orden dispararse a sí mismo? Pero no lo condenaré porque usted tiene una joven y hermosa esposa. Pero el gobernador general no es muy sentimental. A partir de ahora toda la policía de la ciudad está bajo mis órdenes. Coronel, no se ofenda. Tenemos que trabajar. ¡Vamos! ¡Tienes que bañarte! No, tío. No puedo. Cuidado por donde caminas. ¡Vamos! Tenías que ver la cara que puso ella cuando se enteró que su madre no aceptó a su novio en la casa. Fue épico, ¿eh, o no? Mira, se ven deliciosos. Gracias. Como te decía, su madre se puso histérica cuando ella llegó a la casa con ese chico. Le gritó porque no tenía por qué llevar a alguien sin hablar antes con ellos. Pero no sé, Osea. Me parece que ella fue un poco extremista con ella. ¿Lo crees? Es su carácter. Pero sabes que hace unos meses su hermana llevó a un chico a la casa y sus padres no estaban muy convencidos. Pero después al serán con ellos lo aceptaron. Por eso me parece... Silencio. Tranquila. No vayas a gritar. ¿Quién eres? Osea, ya, ya. Tranquilo, tranquilo. ¿No vas a dispararme, o sí? ¿No quieres problemas con la ley? Osea, ¿qué sucede? Señorita... Permítame presentarme. Boris Anatolievich Ryotsky. Por cierto, soy tu alto comandante desde hace poco. Osea. Osea Emelich. Soya. Soya. Un placer. Por cierto, ¿viste cómo me tomó por sorpresa? Osea, no tenías por qué actuar de esa manera. Casi me disparas. Aquí está el café. Está un poco caliente. Gracias. Osea, tu hermana es maravillosa. He leído sus poemas. ¿Qué dice? Es una poesía real, sensual e ingenua Gracias, muchas gracias Le prometí a Almasov que cambiaría la situación de la ciudad El coronel es seguramente un buen hombre Pero debo admitir que no tiene confianza y seguridad en su trabajo ¿O me equivoco? O sea, sé bien quién eres Y no puedo hacer esto sin un experto en el mundo criminal Pero siempre hay un pero No es importante, pero es desagradable Mi objetivo principal es liquidar al japonés y a su pandilla ¿No te encanta la vista? Mira por allá, Sofía ¡Bajo, medio! Ya va Ya va ¿Bien? ¿Qué hay para comer? Eres la reina de mi mundo Últimamente el japonés ha estado causando problemas Tenemos que hacer algo Te diré una cosa Si puedo confiar en ti Eso quiere decir que podemos trabajar juntos O sea O sea ¿Es el joven que quiere alquilar la habitación? No, tía Dova No viene por el alquiler de la habitación Discúlpame Pero si deseas ver a Soloví, Echik, Yael Él pudo acomodarse en su habitación Y además pagó el alquiler Pero tú tranquilo Puedes pagarnos solo los meses que corresponde Bien Bien, discúlpame Discúlpame Sé cuál es tu relación con el japonés y créeme lo entiendo muy bien Pero tienes que decidir Por eso, Osea y Milish Necesito una respuesta honesta ¿Estás conmigo o no? Discúlpame Soy yo de nuevo Osea ¿Sabes algo de Mishka? No lo he visto No Mishka no ha regresado Y ya me estoy poniendo nerviosa Estoy segura de que lo hiciste molestar Aquí tienes Escúchame bien Se llevaron muchas cosas de nuestra casa Y eso no es justo Tienes que hablar con ellos lo antes posible Lo único que dicen es Japonés, japonés, japonés Siempre están amargados Acusándolo por todo Celia no está muy contenta ¿Por qué ella no está feliz? Y ahora se supone que la pareja se mudó a un lugar Donde nadie los tenga que molestar Allí está bien Ya me voy Ya Acaso ella es ¿Sí? Es difícil trabajar contigo Vamos Camina Vamos ¿Son todos? Sí, mi señor Siéntese Ellos Dos estaban en la bodega Y los demás estaban en el pasillo Creo que el capitán sabe quiénes son ¿Y el jefe? Son solo los hombres de Charac Todos viven aquí en Peresid Perdimos a dos de ellos ¿Qué quieres decir con eso de perdimos? Ellos salieron de la bodega Fue inesperado Y comenzaron a disparar Tara se falló Él murió Bien, dispárales ¿Dispararles a todos ellos? Ahora escúchame Estas personas están en contra de la ley Un policía murió Y también hay un herido ¿Tienes alguna otra sugerencia? No, señor Entendido Pero... ¿A todos? Así es De la orden, capitán No, señor No puedo Entiendo ¡Fosco! Sí, señor Ejecute la orden O usted también es un cobarde No Lo que usted diga, mi señor ¿Todos listos? ¡Fuego! Anoche asesinaron a tres pandillas No estoy muy seguro Si fueron veinte hombres o más Todos eran de Shark De Peresip Y en la calle de Grecheska Ya encontraron a cuatro hombres de Shark Todos ellos tenían agujeros de balas Por todo el cuerpo Pero qué desastre ¿Por qué están atacando a todos? Eso no lo sé Al parecer un alto rango vino desde Keefe ¿Y quién es él? No lo sé Lo vimos tomando un café en la calle de Rivasovka Parece ser un hombre importante Pero no creo que sea un detective Está custodiado por todos los oficiales Qué interesante ¿Y los nuestros? ¿Qué ocurre? Por ahora ya no tenemos trabajo Entonces estamos bien Estamos aquí para saber cuál será nuestro próximo paso Próximo paso Escuchen bien Seguiremos inactivos hasta que la policía se calme un poco con los gangsters Y con este sujeto de GIF Ya veremos qué hacer En cuanto a mí Me quedaré disfrutando de mi luna de miel Estaré tranquilo durante cinco días Silvia está preocupada Estamos en verano y aún no hemos descansado lo suficiente Silvia se queda a cargo ¿Y yo qué? ¿Y tú? Debes cuidarte No estoy muy lejos No estoy muy lejos ¿Cómo estás, Osea? Siéntate Explícame algo ¿Por qué no participé en la operación de anoche? Osea Milish Siéntate No lo entiendo ¿Por qué me ocultaste todo sobre la emboscada de anoche? ¿Estás molesto? ¿Lo oculté? Sí, lo hice ¿No lo entiendes? Yo solo quería conocerte un poco más antes de Involucrarte en operaciones más serias Si no vas a creerme Entonces renunciaré Ya lo entiendo, Osea ¿Por qué tenemos que actuar como niños? ¿Quieres que seas sincero? Bien Realmente tenía muchas dudas sobre ti No estaba seguro si estarías de acuerdo con mis planes Eso no me importa No puedes ejecutar personas sin tener pruebas y un juicio Si podemos, Osea Podemos y debemos hacerlo Son bandidos Y estos imbéciles gangsters No son parte de mis planes Es solo el comienzo Almasok me otorgó todos los poderes E incluso puedo usar el ejército Entonces, Osea Milish Conociendo tus debilidades Piensa muy bien lo que harás No tienes mucho tiempo para decidirlo No creo que esté equivocado en mis planes No creo que esté equivocado en mis planes Aquí tienes Buenas tardes Buenas tardes, Tío Mayor Buenas, buenas ¿Y Milish, que no está aquí? Tío Mayor, tú me conoces Si necesito verlo es porque son temas de negocios ¿Y yo qué voy a saber? ¿Qué puede ser tan importante? No lo entiendes ¿Cómo puedo encontrarlo? Eres detective Y tu trabajo es investigar a las personas Búscalo No discutiré contigo Estoy harto de él Y de su pandilla Pero es mi hijo No te molestes Yo no sé dónde está Tío Mayor Si él decide aparecer o algo así Dile que se vaya de la ciudad Es peligroso quedarse Estiopa Dime una anécdota ¿Una divertida? ¿Te dieron un arma? No común ¿Tienes alguna divertida? Por supuesto que sí Cuéntala Tus manos huelen al mar No te has rasurado ¿Qué dices? Claro que me rasuré Ya es muy tarde Mishka ¿Eh? Salgamos del país Otra vez con lo mismo Vamos a mudarnos A un lugar de la costa A algún lugar Del Golfo de Vizcaya ¿Cuál golfo? El Golfo de Vizcaya ¿No suena como algo hermoso? Suena bien ¿Dónde está? Está en Francia Compraremos una casa En la gran costa Como aquí ¿Y por qué no aquí? ¿Por qué no? Allí no hay guerras Como en Odessa Merecemos vivir en paz ¿Y qué se supone Que haga allí? No lo sé Lo que tú quieras Lo importante es que Nadie te va a perseguir Tendremos todo allá ¿Estás loco? Casi no estás Un infarto ¿Qué haces aquí? Decidí venir Para comprobar Que todo esté bajo control Hola, Silvia Hola, Isia Tu padre Te ha estado buscando Para que te tomes Un té con él ¿En serio? ¿Entonces me voy? Sí, amor Hablaré un momento Y te alcanzo Está bien Y vigila a Liova Para que no moleste a Sofía Por supuesto ¿Qué está ocurriendo? Créeme Te fuiste a tiempo Hay policías Por toda la ciudad Están controlando La situación en Odessa Palchik me lo dijo No me importa Lo que Palchik te dijo La situación es peor La policía Tiene las calles Vigiladas No ¿Nuestros hombres Están bien? Capturaron a algunos A un grupo Lo llevaron a la estación Y el resto Ahora está en prisión Pero no hay muertos Nuestros hombres Siguen con vida Y ese sujeto bastardo De Kiev Se llama Ryovki No, es Ryovki Te estoy diciendo Que el sujeto Que viene de Kiev Se llama Ryovki Y tú dices Que es Ryovki Porque el que viene De Kiev Es Ryovki No, el de Kiev Es Ryovki Ryovki es el que No lo entiendes El que viene de Kiev Es Ryovki Te digo que es Ryovki Es Ryovki Pero ese no es el punto El nombre no nos importa Bien Olvídalo Fui a una reunión En casa de Gerch Y él quiere verte Todos se reunieron allí Gypsy Chark Y el resto Chark comenzó a culparte De nuevo Por escapar Mientras asesinan Al resto De la ciudad Ese bastardo No me deja en paz Ese es el punto Él dijo que deberíamos Olvidarnos del japonés Pero Gerch No permitió Que él hablara de ti Pero después De analizarlo Él cambió De opinión Y dijo Que Mishka Vendría Todos conspiran Para arruinar Mi vida ¿O qué? Muy bien Iré mañana A primera hora ¿Qué te pasa? ¿No te quedas? Debo irme Traje a Pindos Y Glibert Conmigo Deja que se queden Por si acaso Está bien Si te quedas Otra noche Podrías pasear Con nosotros Me voy Salud Salud Doblado al español Por estudios Backstage Punto com Subtitulado Subtitulado